Este 6 de diciembre fue un día histórico para la región brunca de Costa Rica. Tras una votación, la UCR crea la sede del sur. El resultado fue 356 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones. Este es un acontecimiento de especial relevancia para la región porque consolida la presencia de la Universidad de Costa Rica en la región brunca. Esto significa también que se convierte en una instancia universitaria con mayor autonomía para la toma de decisiones. Por otro lado, esperamos también que signifique un aumento del accionar de la universidad para la región siendo que podríamos fortalecer la oferta académica y también el desarrollo de proyectos tanto de investigación como de acción social. Con este panorama, luego de casi tres décadas, la Universidad de Costa Rica constituye una nueva sede en el país. En Golfito, la universidad tenía el recinto que venía siendo una labor importante, pero de ahora en adelante, con la conformación de la nueva sede, se abrirá un panorama más extenso para la formación de profesionales. La Universidad de Costa Rica ha tenido presencia en la región de diferentes formas y creo que ha ido respetando una lógica de proceso. Se desarrollaron desde el inicio, en el 86, 87, en la década de los 90, muchos proyectos de acción social, de investigación, que fueron muy importantes para la región y que generaron mucho conocimiento y presencia universitaria en esas áreas principalmente. Esta votación lo que permite es que se modifique el artículo 108 bis del Estatuto Orgánico que le dará el cambio de recinto a sede. Ha dado la mirada, yo creo que hacia todas las sedes regionales ha habido una mayor inversión. Faltan muchas cosas que realizar todavía, sin embargo, en el recinto de Golfito se ha hecho un trabajo muy consciente, muy cuidadoso, metódico, porque también se ha tratado de conservar la historia arquitectónica, social de las instalaciones. Luego de la votación, ahora falta la publicación en la Gaceta de la Universidad y en la Gaceta Nacional para que se culmine este proceso.